El poderoso físico de Ilaoi solo se ve superado por su indómita fe. Como profeta del gran Kraken, utiliza un gran ídolo de oro para arrancar el espíritu del cuerpo de sus enemigos y fracturar su percepción de la realidad. Todo el que desafía a la portadora de la verdad de Nagakaboros no tarda en descubrir que Ilaoi jamás combate sola. El dios de las Islas de las Serpientes lucha a su lado. Su presencia impresiona a todo aquel que cruza su camino. Como mujer intensa, la sacerdotisa está plenamente comprometida con la experiencia de vivir. Toma lo que quiere, destruye lo que odia y se deleita con todo lo que ama. Sin embargo, para conocer de verdad a Ilaoi, hay que comprender la religión a la que ha dedicado su vida. Nagakaboros, la deidad de su fe, suele representarse como una enorme cabeza de serpiente rodeada de tentáculos que se mueven en espiral en torno a ella. Sin principio ni fin. También llamado la madre serpiente, el gran kraken o incluso la dama barbuda, Nagakaboros es el dios de la vida, las tormentas marinas y el movimiento en las Islas de las Serpientes. La traducción literal de su nombre es El monstruo infinito que mueve el cielo y la tierra. Hay tres preceptos fundamentales en la teoría de su religión. Todo espíritu ha nacido para servir al universo. El deseo ha sido inscrito por el universo mismo en todo ser viviente. El universo solo se mueve hacia su destino cuando los seres vivientes luchan por aquello que desean. Las tareas de las sacerdotisas menores incluyen mantener los templos, invocar a las serpientes sagradas y enseñar a la gente la senda de Nagakaboros. Como portadora de la verdad de su religión, el papel de Ilaoi es el de servir al dios directamente, desbloqueando el flujo del universo. Para cumplir con tal propósito, tiene dos responsabilidades sagradas. El deber principal de una portadora de la verdad es el de encabezar la guerra contra la no muerte. Al estar fuera del flujo normal del universo, los no muertos se consideran una abominación contra Nagakaboros. Aunque cuando es responsabilidad de toda sacerdotisa del Kraken proteger a la población nativa contra el Harrowing, una portadora de la verdad se enfrenta en combate contra sus espíritus más poderosos y hace retroceder a la niebla negra. El segundo cometido de Ilaoi es el de buscar individuos de gran potencial y desafiarlos con la prueba de Nagakaboros. Esta tarea es la agobiante carga que se refleja en el título de Ilaoi. Con su enorme reliquia sagrada, el Ojo Divino, la portadora de la verdad arranca el espíritu del cuerpo de quien es sometido a la prueba y luego la obliga a enfrentarse a ella para demostrar su valía. Cumple este cometido plenamente consciente de que aquellos que fracasan son aniquilados, ya que el gran Kraken no tolera la cobardía, la duda o la moderación. Pero la destrucción nunca es la meta. Quienes sobreviven a esta difícil prueba cambian para siempre y a menudo encuentran la voluntad de buscar su verdadero destino. Aunque Ilaoi es la portadora de la verdad más poderosa y respetada de las últimas 100 generaciones, lo que mejor la caracteriza es su transgresión de las tradiciones que dicta su fe. Tras completar su formación como portadora de la verdad y en la cúspide de su poder, Ilaoi abandonó los templos dorados de Buru por la miseria de la aledaña aguas turbias. La ciudad pirata es el único lugar en el que se permite la presencia de los forasteros en las islas de las serpientes. Y no es sino una cloaca fétida a los ojos del pueblo de Ilaoi. Las antiguas portadoras de la verdad ignoran la ciudad y consideraban a los extranjeros que llegaban allí prácticamente intocables. Ilaoi rompió con la tradición cuando eligió proteger a los residentes de aguas turbias contra el Harrowing. O lo que fue más polémico aún, cuando decidió que algunos de sus residentes tenían almas dignas de la gran prueba. A pesar de ello, tan solo se ha inaugurado un puñado de templos en la ciudad. Y a muy pocos bailangui, término isleño para referirse a los residentes que proceden de tierra firme, se les ha otorgado acceso a su interior. En cualquier caso, es Ilaoi quien ha traído a aguas turbias la conciencia generalizada de la madre serpiente. Y en su espíritu indómito, el que ha conseguido allí el favor para su religión. Existen rumores de que la sacerdotisa colosal le rompió el corazón al pirata más sanguinario e infame de aguas turbias. Un hecho que no sorprenderá a quienes la conocen. El modo áspero de ser de Ilaoi oculta una inteligencia sutil, gran fortaleza y una confianza magnética. Muchos buscan el favor de Ilaoi y agradecen su presencia en aguas turbias. Aunque todos temen que la profeta del Kraken los ponga a prueba. No puede haber descanso. Somos el movimiento. De las 20 sabidurías de Nagakaboros. Lo que acabas de escuchar es una narración en colaboración con el canal de Andy Hinojado. En su canal encontrarás contenido de otros juegos del género hack and slash como Darksiders, Diablo y más. Visítalo y dile que vas de parte de la legión de Excheletrons. Excheletrons.